Realmente es el día que da culminación a nuestro trabajo durante todo el año. Nosotros abarcamos con nuestras presentaciones toda la provincia. Es el elenco cultural más antiguo que tiene la ciudad de San Luis. ¿Cuánta gente compone la banda? La banda en este momento está compuesta por 35 personal policial. ¿Los enzalos son acá, en este lugar, en el ex templo Santo Domingo? Sí, perfectamente como usted lo dice. Nuestra tarea habitual es diaria, durante todas las semanas es acá. Pero mayormente todos los días nosotros estamos en el interior. ¿Para usted qué significa la banda? Para mí es una pasión que fue inculcada por mis padres. Mi padre era músico, un italiano que vino y se radicó en San Luis. Y estuvo 34 años en esta banda. Después, posteriormente, trajo a sus hijos, trajo a mi hermano, me trajo a mí. Y hemos continuado con la trayectoria de mi padre. Para nosotros es muy importante nuestra banda porque es la formación más antigua que tiene la policía. Y creo que la provincia es el conjunto más antiguo que tiene. Así que para nosotros es un gran orgullo que esté funcionando nuestra banda. Y que estamos tratando de que día a día más, incorporar más gente para poder agrandar esta familia que es la banda. Además se ha hecho un reconocimiento al personal retirado. Sí, se hizo el reconocimiento, pero como ustedes pueden ver, el amor que ellos tienen por la música, se retiraron, pero siguen participando y formando con la banda. Así que es muy importante para ellos. Como yo les decía, hay 36 años, hay algunos que tienen 36, 37 años y siguen formando la banda. ¡Suscríbete al canal!